Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a FraMobile. Hoy os traigo el unboxing y primeras impresiones de la tablet teclas T-Book 10S. Bueno, pues aquí tenemos este pedazo de paquete con la tecla T-Book 10S, como estáis viendo, un paquete muy grande. Y es decir que también viene con el teclado incluido. Me ha tardado unas dos semanas y media en llegar a mi casa por medio de la página yerbe.com. Vamos a abrirlo por aquí, con cuidado. Está muy, pero que muy bien protegido. En primer lugar vemos aquí este paquete que supongo que será el teclado. Efectivamente, aquí tenemos el teclado de la tecla T-Book 10S, color champán también. Vamos a dejarlo por aquí. Y por aquí tendremos lo que es la tablet. Otro sobre más. Como estáis viendo, aquí tenemos un acolchado que protege la tablet. Y aquí la tenemos, teclas T-Book 2 en 1 PC, la 10S. Por aquí tenemos teclas T-Book, por aquí también. Y por aquí atrás tenemos también teclas T-Book. Vamos a quitar todo esto. Y esto es lo que nos trae el paquete, lo que es la tablet y el teclado, muy útil, sobre todo para la partición de Windows. En primer lugar vamos a abrir la caja de la tablet. Aquí tenemos la tecla T-Book 10S. Vamos a quitarle este plástico en color dorado. Muy elegante, pesa muy poco la verdad, para ser una tablet de 10 pulgadas. Vamos a dejarla por aquí. A ver cómo nos trae la caja. Como veis, nos trae el cable con el cargador. Otro cable USB, micro USB. Por aquí tenemos un cable OTG, muy útil para conectar un teclado, un ratón a nuestra tablet. Y aquí tenemos distintos manuales, garantías, etc. Que están en idiomas chino e inglés. Por aquí tenemos lo que es el teclado y la tecla T-Book 10S. Como estáis viendo, una caja bastante bien presentada. Vamos a abrirla por aquí. Le quitamos este acolchado y el plástico. Es bastante pesado este teclado. Y es del mismo color que la tablet, que la tecla T-Book 10S. La verdad es que pesa bastante. Yo diría que pesa casi igual que lo que es la tablet. Vamos a dejarlo por aquí. A ver qué trae la caja. No trae nada más. Simplemente estas instrucciones que vienen en chino. Este teclado será muy útil cuando estemos trabajando sobre todo con Windows. Así que yo recomiendo también su compra. Por unos 30 a 35 euros aproximadamente podéis tener este teclado original de la tecla T-Book 10S. La forma de conectarlo es muy fácil. Únicamente buscamos por aquí el pin. Lo conectamos. Va inmantado. Así que no tendremos problemas de caída. Y se adapta perfectamente a lo que es nuestra tablet. Como veis, es bastante sólido. Y no tengo la sensación de que se nos va a caer o se nos va a despegar el teclado de la tablet. Podemos moverlo de atrás hacia adelante y sin ningún tipo de problema. Eso sí, cuando llegamos a este punto ya se nos cerrará. Pero como estáis viendo, funciona perfectamente. Se acopla muy bien y sin ningún tipo de problema. Lo que sí he podido comprobar es que el conjunto de la tablet con el teclado pesa bastante. La tablet está construida en aluminio mientras que el teclado está construido en plástico. Pero eso sí, el conjunto, el peso es bastante elevado. Este teclado en la tecla T-Book 10S está bastante bien construido. Es de muy buena calidad. Es un poco pesado, eso sí. Pero nos trae en este lateral un puerto USB que viene bastante bien. Las teclas se pulsan con facilidad. No cruje ni baila ninguna. Están muy bien construidas y ensambladas. La distancia entre tecla y tecla está muy bien conseguida. Y aquí tenemos el ratón. Que de momento parece que va perfectamente. Vamos a continuación a ver lo que es la tablet en sí. Como todos sabéis, la firma Teclas cuida muy bien sus dispositivos cada vez más. En este caso tendremos aluminio en la parte trasera. Eso sí, solamente tendremos el color champán o dorado. Tendremos también aluminio en los costados. Y en los bordes tendremos un pulido que le da una sensación bastante premium. Tendremos en la parte superior la cámara delantera. El logo de Windows. En el canto izquierdo tendremos altavoz. Que también tendremos en el canto derecho. Además en este canto tendremos el puerto para cargar la tablet. El puerto micro HDMI. El puerto micro USB. Slot para tarjetas de memoria. Y también tendremos el jack de 3,5 milímetros. En el canto inferior tendremos los conectores para el teclado. Lo que sí me gusta mucho es la apariencia de estas teclas T-Boot DSS. Es que no tendremos unos marcos tan exagerados como otras tablets de mismo rango de precio. Como estáis viendo, sí tenemos marcos pero no tan grandes. Y ahora sí, vamos a encender por primera vez nuestra tablet. A ver lo que tarda en configurarse esta tablet. Aquí tenemos el botón de encendido y apagado. Lo dejamos pulsado. A continuación se nos abre este pequeño menú en el que podemos elegir con qué sistema operativo comenzar la tablet. En este caso aquí tenemos Windows y aquí tenemos Android. En este caso, por ejemplo, vamos a iniciar con Android. A ver lo que tarda en encenderse. Bueno, ya la tenemos encendida. Directamente no ha saltado ninguna pantalla de configuración. Y tenemos ya lo que es los escritorios de Android 5.1 Lollipop. En este caso, vamos a ver el cajón de aplicaciones. Y tendremos la Play Store, tendremos Gmail, aplicaciones de Google preinstaladas. Vamos a ver la versión de Android que nos trae, en este caso. La 5.1 Lollipop, como estáis viendo. La verdad es que la versión es un poco antigua, pero bueno, para una tablet tampoco podemos pedirle mucho más. Sobre todo por el precio que tiene esta tecla de Book 10S. Según estoy viendo por aquí, la tablet va bastante fluida. Vamos a ver la cortina de notificaciones. Típica de Android puro, no tendremos ninguna capa. Todo es Android puro. Como habéis visto antes, el menú de ajuste también es de Android puro. No tendremos ningún tipo de configuración de la marca. Así que tendremos que probar la parte de Android. Pero porque lo estoy viendo, va bastante bien, bastante fluida. No me ha dado ningún tipo de tirón a la hora de acceder al cajón de aplicaciones y al escritorio. Aquí tendremos el botón de multitarea para subir y bajar volumen. Y este botón que sirve para tomar una instantánea de lo que tenemos en la tablet ahora mismo. Lo que sí es importante es que parece que tendremos actualizaciones vía OTA con esta aplicación, teclas OTA, donde podremos actualizar nuestra tablet vía online o vía local. O sea, descargándonos una ROM para esta tablet y actualizando desde aquí. Aquí tenemos el botón de cámara. Como estáis viendo, únicamente tendremos cámara delantera. Ahora no tendremos cámara trasera en esta tablet. Es una cámara, como estáis viendo, un poquito injusta para lo que es videoconferencia, etc. Porque para tomar fotos tampoco es que sea una maravilla. En cuanto a la pantalla, vamos a ver cómo tiene el brillo. En este caso lo tiene casi al mínimo. Vamos a darle al máximo. Y la verdad es que la pantalla se ve aceptablemente bien. Recordamos que es Full HD, 10 pulgadas. Los colores se ven vivos. Los ángulos de visión son aceptablemente buenos. Eso sí, estamos en interiores. Veremos después cómo se comporta en exteriores. Y como os comenté antes, este botón nos hace las veces de botón Home cuando estamos en Android. Si pulsamos, directamente nos iremos al escritorio. En cuanto a la memoria interna para la partición de Android, nos vamos a Ajustes, Memoria. Y vamos a ver cuánto nos trae esta tablet. 15,74 GB de memoria interna, de los cuales tendremos 15,32 GB disponibles. No me he instalado ninguna aplicación, ningún juego, ni he hecho ninguna foto ni ningún vídeo. Y tendremos 15 GB aproximadamente para el usuario una vez que tendremos encendida esta tablet. Si queremos irnos a la partición de Windows, no tendremos ningún acceso directo, ni ninguna aplicación que nos traslade a ese sistema operativo. Así que tendremos que apagar la tablet e iniciarla de nuevo eligiendo el sistema operativo Windows. Es cierto que no está estable, si tendremos algún icono, alguna aplicación, que si la pulsamos nos irá directamente a Windows, pero no es este el caso. Así que apagamos. Y encendemos eligiendo el sistema operativo de Windows. Como estáis viendo, tendremos Windows 10, en este caso en inglés, así que tendremos que descargarnos el paquete de idioma español para tener nuestra tablet lo que es en español. Aquí tendremos unos ajustes, lenguaje, y solo tendremos el inglés de Estados Unidos. Como veis, todo se comporta de forma correcta. Pulsamos aquí el botón de Windows, también podremos pulsarlo por aquí, y se nos abrirá todas las aplicaciones, etc. Por aquí tendremos los iconos de batería, de Wi-Fi, el volumen, el teclado. También tendremos la configuración de la fecha y de la hora, el calendario, etc. Notificaciones. Por aquí tendremos un botón que si lo pulsamos nos iremos al sistema operativo Android, en este caso. Esto sí es una ventaja porque al revés no lo tendremos. Vamos a ver aquí la tienda de Windows. Explorador de archivos. Vamos a ver la memoria que nos trae. En la partición de Windows tendremos 21,6 GB disponibles de 37,1 que nos trae en esta partición de Windows. A continuación lo que voy a hacer es conectarme a una Wi-Fi y bajarme el idioma español para esta tablet. Como estáis viendo, la partición de Windows todo se presenta un poquitín más pequeño que la partición de Android, así que se nos hará imprescindible o muy importante en este caso utilizar el teclado de las teclas de Book 10S. Por ejemplo, si utilizamos el navegador y queremos escribir aquí, tendremos que abrir el teclado virtual y eso nos quitará el espacio de pantalla. Por eso es muy importante tener este teclado, que si lo conectamos a la tablet, nos hará la vida mucho más fácil. Ya lo tenemos conectado y ya podremos ir escribiendo direcciones en nuestro navegador. Bueno, pues espero que te haya gustado este pequeño vídeo del unboxing y primeras impresiones de las teclas de Book 10S. Más adelante haré un vídeo probando la autonomía de la batería, la cámara, el rendimiento tanto a la partición de Windows como en Android de estas teclas de Book 10S, una tablet económica de teclas. Dale a click, a me gusta si te ha resultado útil el vídeo y recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.